¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en un nuevo gameplay de Remusix. Sigue en el canal, amigos, ¿sabías? La verdad que llevo bastante tiempo sin jugar a Remusix. Bueno, a lo mejor llevo, yo sé, dos o tres días, ¿no? Pero, eh... no con tantas ganas. La verdad que tenía bastantes ganas de jugarlo, porque es que gente, he estado muy agobiado. He estado muy estresado estos días por un examen que he hecho hoy viernes cuando estoy teniendo este vídeo. Eh... que era, nada, una recuperación de un examen. Me ha salido bastante, bastante bien. Y aunque fuese solo la recuperación de un examen, joder, era bastante importante y tenía que aprobarlo. Y yo creo que lo está. Así que, amigos, vamos a jugar una partida en el mapa de Chalet, jugando con Mute y su MP5. Y nada, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a darle caña, amigos. Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Vale, me pensaba que me estaba diciendo algo. Ya sabéis que un like, una suscripción, amigos, se agradece muchísimo. Me podéis seguir en todas mis redes sociales y vamos a darle al mante con extremo, ¿no? Me encanta. Perfecto. O sea, tenía ganas ya de viciar de nuevo, tío. Porque es que he estado toda esta semana súper agobiado, tío, por el examen que tenía este viernes, de verdad, ¿eh? Muy, muy agobiado, tío. Era un examen muy importante y ya me lo he conseguido quitar del medio. Y nada, ya estoy preparado y listo, amigos. Me encanta. Vale, vamos a probar esto por aquí. Ok. Perfecto. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. Vamos a ver qué tal sale esta partida. Me gustaría que esta partida la estuvieseis viendo. ¿Por qué? Porque es la segunda partida del día y no tengo mucho tiempo para grabar hoy, la verdad. Así que, nada. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos a darle caña. Este fin de semana, gente, me quiero poner al día con tema de vídeos y tal. Prepararme vídeos para la semana y todo esto. Porque si no, se nos puede complicar un poco el temario. Así que este fin de... toca darle duro al mante con... Vale. ¿Qué están puseando? Está puseando principal, ¿no? Sí. Biblio y demás. Está puseando biblio. Ok. También tengo un pavo aquí, ¿eh? Vale. Vale. No lo he matado a mí, la verdad. Vale. Sin problema. ¿Me gusta? Tenemos un pavo abajo, ojo, ¿eh? Ojo por qué traemos un pavo abajo. No me cargué el check, el de milagro, tío. Estamos bien, gente. Si entran, tienen banshee, me luce. Tenemos uno en ventana de baño. Perfecto. Vamos a tirar la cámara de esta. Ok. Vale. Vamos a aguantar esta, vamos bien. Aquí voy a dar cuidado que no puse el pavo porque se puede cargar al de piano a lo mejor, ¿eh? Vale. Ok. Vale. Vamos a aguantar todo el jackal aquí en balcón. A la ibana la tengo también cerca de lo que es los refuerzos y demás. Se está intentando abrir, lo que pasa es que tiene inhibido. Vale. Ahora se me piqué este, ya que le le puedo hacer prefer. Vale. 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 Bueno. Último atrás. Vale. Vamos. Venga. Sí, señor. Vamos a ir los chavales. Vamos a ir los chavales. Nos motivamos. Sí, señor. Nice. Las pego, chavales. No pierdo el toque. No pierdo el toque. Me encanta. Sí, señor. Vamos a ir. Buena ronda. Me gusta. Podríamos jugar con escopeta una rondita, ¿no? Pero es que la MP5 mete como si fuese Jesucristo, hermano. Es que este arma pega unas hostias. Este arma pega unas hostias que no tiene ningún tipo de... Me gusta mucho la MP5, ¿eh? Dejadme abajo en los comentarios si a vosotros también os moló la MP5. Pero a mí me encanta la MP5. Es un arma tan segura, tío. Es un arma que te proporciona tanta seguridad. Que tiene tan poco retroceso. Que tiene tan buena cabencia. Que tiene tan buen daño. Que tiene tan buen cargador. Todo lo que tiene es bueno, tío. Es un arma muy normalita. Es un arma muy normal. Es un arma muy, muy estable. Que todo el mundo puede utilizar. Y es la mejor del juego. Y es la peor. Pero es un arma muy buena, tío. Es un arma muy buena. Es un arma muy estable. Es un arma que estadísticamente hablando... Es perfecta. Es perfecta para cualquier jugador. La verdad. Y por eso de vez en cuando me da por utilizarla. Sinceramente cuando llevo tiempo sin jugar. En vez de utilizar con una escopeta y una SMG. Que como bien he comentado en muchos vídeos anteriormente. Es mucho más complicado. Pues prefiero utilizar la MP5. Y de vez en cuando pues sacar la SMG. ¿No? Que no está nada mal tampoco. Pero bueno, gente. Vamos a ver qué tal. Me gusta. Vamos a reforzar la trampilla esta. Vamos a reprender el drone este de aquí. ¿Qué está dentro, coño? Vale. Vamos a... Vamos a reforzar el... La... La trampilla. Que está sin reforzar. ¿Vale? La va a reforzar mi colega. Vamos a poner algún que otro mutuo interesante. ¿No tenemos bandit? ¿No? Ah, bueno. Sí. Sí tenemos bandit. Perfecto. Vamos a reforzar aquí también. ¿Ok? O por lo menos poner aquí un reforzo. ¿Ok? ¿Vale? Lo muteamos. Lo muteamos. Perfecto. Vale. Y nada. Vamos a quedarnos dentro de punto. ¿Vale? Como es la primera partida después de dos, tres días sin jugar. Quiero jugar chilling. ¿Vale? Quiero jugar un poquito tranquilito esta partida. Disfrutarla. Inicidor iniciado. Y nada. Y... Y... Aparece un mute aquí, va. Ojo azul, ¿eh? Nah, ese mute no vale para absolutamente nada. Ese mute no vale para absolutamente nada. Lo digo ya. Ojo... Yep. Ojo azul, ¿eh? ¿Vale? 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 One blow, one blow. ¿Vale? Be careful, blue. ¿Vale? ¿Vale? Solo queda un agente de los defensores. Queda el último atacante. Behind you, but... She was coming men. ¿Vale? Blue, blue, blue. Vamos a votar. Y a blue. Bueno. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Ja, ja, ja, ja! El pavo estaba imparadísimo. ¿Qué cojones, tú? Oh, good fucking shit, dude. ¡Hostias, hermano! ¿Qué cojones, tú? Buah, ese flick del Thermite casi se me complica un poco el temario, ¿eh? Como se nota que estoy jugando a otros shooters, ¿eh? No estoy jugando a la R6, pero esto es increíble, la verdad. Nada, el flick ese del Thermite casi se me complica, ¿eh? Casi se me complica el temario por el flick del Thermite. Pero no, pero no. He conseguido rectificar, no sé hablar. He conseguido rectificar un poco y girar, en este caso, la mira moverla para la derecha, meterle esa mucha rápido al Thermite que la necesitaba y rápidamente girar la mira, moverme a la persona que me iba a picar por la puerta que lo sabía porque la estaba escuchando. Tenía dos personas en el bridge, dos personas pulseando por atrás y otra persona en azul o principal. Entonces, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien jugado. Bastante, bastante bien. Peligrosa esa as. Me pensaba que estaba jugando el uno contra uno contra ella. Pero bueno, igualmente la verdad que está bastante, bastante bien. Eso les me gusta, vamos a ver, señor. Nice. Nada, es que es goce este arma, tío. Es muy tope este arma, tío. Está muy guay, ¿eh? Este arma es increíble, ya lo digo, tipo. Si yo a este pues voy a jugar antes que pillaros, yo qué sé, un smog jugando con escopeta, antes que pillaros un escorpión, antes que pillaros el arma de Ivana, antes que pillaros un arma de esas que son complicadas y calentaros la cabeza, tío. Pillaros una MP5 y disfrutar. ¿Sabes lo que quiero decir? Como una mira 1.5 es disfrutar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la polla. ¿Sabes? Entonces, la verdad que mola, que mola bastante. Vale, vamos a poner esto por aquí. No creo que vengan con ladronera, ¿vale? No creo que vengan por ladronera con el tron y demás. Vale. Y aquí me gustaría poner otro, ¿no? Pero bueno, si no puede ser, es lo que hay, ¿no? Vamos a poner un mutuo aquí. Oh, no, le voy a poner ladronera esta. ¿Vale? Vamos a quedarnos en punto. Vamos a quedarnos aquí en cocina donde veamos. Siempre me gusta defender trofeo, pero ya por cambiar, pues me pongo en otra posa. Inhibidor de señal, ¿eh? Ojo. Ojo principal, ¿eh? Ojo principal, Aldo. ¿Vale? Ojo principal, ¿eh? Hay que llevar cuidado con Prince. Voy a ver si están por Prince. Vale, están por Prince. Sí. Están por Prince, ¿eh? Tengo un pavo en azul, diría. Tengo un pavo aquí. Bueno. Aguanta, bro. ¿Qué son de eso? Vale, trofeo. Bueno. Ah, pues ya es el pavo aquí. Tengo de fuso. ¿Qué cojones, bro? Bueno. Queda el último atacante. Vale. ¿Vale? ¡No! El pavo ha abierto y se ha quedado... ¿Se ha quedado tumbado? ¿Qué hace el pavo, tío? ¡Guau! No me lo he esperado para nada que me iba a hacer esto, ¿eh? No me lo he esperado para nada que me iba a hacer eso. ¡Qué asco, brother! La jugué mal, supongo. La jugué mal. La jugué mal. Supongo que... Es que, a ver, ¿sabes por qué no le guido por la espalda? Porque el pavo sabía que le iba a ir por la espalda. ¿Me explico? Quiero decir, yo en ningún momento me pensaba que ese pavo, en cuanto abriese y me viese, se iba a quedar tumbado. Quiero decir, en la vida. ¿Vale? Si eso no llega a pasar, y lo que pasa es que el pavo abre, el pavo abre, y lo único que quiere hacer es abrirme para tener otra parte por la que pushearme o irme, ese pavo se va a ir para atrás, ¿vale? Ese pavo no va a entrar en ningún momento. No busca entrar, ¿vale? Entonces, ese pavo se va a ir para atrás. Entonces, si yo no he entrado a su habitación, el pavo me va a escuchar que yo voy a pushear por la puerta. ¿Entendéis? Que yo estoy yendo hacia la puerta. Entonces, el pavo sabe dónde estoy, ¿sabéis? Entonces, por eso he reculado hacia atrás, ¿sabéis? Entonces, claro... No sé, yo la verdad que no me esperaba en ningún momento de que estuviese tumbado ahí. La verdad, aparte, no he escuchado que estaba tumbado porque justo se ha combinado con el sonido de que la pared ese se rompía, además, ¿no? Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, supongo, ¿no? Ha tenido suerte. Y no lo he sabido llevar, pero bueno, está bien, está bien. La verdad, me gusta. Vale, están arriba, ¿ok? Me gusta. Vale. Podríamos llevar gente... Podríamos llevar un Ace, por si acaso, ¿no? Sí, quiere pusear solo Solarium, vale. Podríamos gente llevar un Ace, ¿no? Por si acaso no tienen un Este. Aunque yo creo que van a tener un mute 100%, mínimo. Mínimo mute van a tener 100%, estoy seguro. Estoy seguro... Estoy seguro de que mínimo van a... Van a pusear esto. El pavo quiere pusear Solarium, así que vamos a dejárselo para él. Tipo, no le vamos a molestar. Vale, vamos a poner una Climor aquí, aquí abajo, para que no nos puedan joder. Y aquí otra, y aquí estoy. Vale. Ok. Vamos a poner otra Climor aquí. Vale, vale. Vale. Perfecto. Si es más que nada para que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que... Que abra. Y que lógicamente, pues, no me jodas, ¿sabes? Qué buena, tío. Vale. Ayuda asesinando, aunque lo he dejado a tocar, tío. Vas a piquear, amigo. Voy a entrar, ¿eh? Como miembro de los enemigos vivo. Y está localizado una bomba. Buenas. Sí, señor. Nice. Qué buena gente. Una partida. Me está gustando mucho mi equipo. Me está gustando mucho cómo lo estamos jugando. Y cómo lo estamos planteando, ¿eh? Me gusta. Sí, señor. Cómo le hemos dejado ahí Solarium al pavo. Y se la ha hecho. La verdad que ha entrado muy bien al punto. Y, sinceramente, muy bien. La verdad, muy bien. Sinceramente me gusta. Vamos a seguir llevando... Vale. Quiere posear azul. Vale. Vamos a llevar un Ace. ¿No? Vamos a llevar un Ace. Es que yo me pillo un Ace por si no tienen un Bandit o un Mood. ¿Entendéis? Y le podemos abrir. Antes que entrar los cinco por diferentes puertas y ventanas. Pues qué mejor que intentar abrirle, aunque sea algo, ¿no? Pero bueno. Si tienen más y tienen más, pues ya está. Les entramos por puerta. Les jugamos a Lime. Y poquito más, ¿no? Y nos está saliendo. Así que la verdad que bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. No sé si van a ir arriba. No sé si van a ir arriba. O van a ir abajo. No tengo ni idea. La verdad. No tengo ni la más remota idea. Pero veremos a ver. Veremos a ver lo que hacen, ¿no? Veremos a ver, la verdad. Vamos a ver qué tal, tío. Ok. Perfecto. Tenemos aquí al... ¿Quién es mi colega? Tenemos al Doc, ¿no? Ese es el Doc. Ok. Perfecto. Bueno, pues está abajo. Podríamos ir por atrás, ¿eh? A ver. 100% van a tener, si tienen Bandit o Mood. 100% van a tener con Bandit el garaje, ¿no? Que es lo más importante. Así que podríamos entrar por atrás y reventarles un poco el culo, ¿no? Tipo, le podríamos hacer daño para atrás. Si le pusiamos aquí ahora mismo, donde tengo el drone. Abro la puerta rápido. Abro aquí. Abro aquí rápido. Y ya le tenemos abierto. O sea, lo que te quiero decir. Y yo me meto aquí o aquí. Ya le tenemos esto, ¿sabes? Entonces ya es complicado de que nos tomen eso. ¿Sabéis? Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Quiero entrarle rápido, ¿eh? Quiero jugarle rápido. Sí, porque el bug que está pusiando atrás. A ver, espérate, espérate. Calma, calma, calma. Pablo, calma. Calma, porque esto lo tiene muteado y no vas a poder abrir. Ojos de la grandísima, tío. Tiene todo con Mood Day, tío. Vale, está puseando mi colega, ¿no? Le voy a dejar que... Le voy a dejar que puse tranquilamente, a ver si se lleva a alguien. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vale? Vale. Voy con la Cali, ¿eh? Vamos a ver si podemos abrir atrás. Vamos a ver si podemos abrir en... En Garaja. En Cali. A ver si puede abrir, tío. A ver si puede abrir y le podemos pusear por otros sitios, ¿sabes? Vale. Podríamos pusear de... Podríamos pusear de azul, ¿eh, gente? Podríamos pusear de azul, ¿eh? Te lo digo. Podríamos pusear de azul, ¿eh? Mientras el Jack le está puseando para atrás y el Jack le está metiendo presión por brecha. ¿Buena? Vale. 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 Era free kill, brother. ¿Qué cojones, tío? Era free kill este pavo. Le fallé. No le pegué cabeza, tío. Y él sí a mí. Ah, qué efe, bro. No le pegué cabeza al pavo, tío. Ah, qué pena, qué pena, tío. Qué pena, tío. Vale, van a ir arriba. Van a ir arriba, chavales. ¿Cómo podemos hacer esto? Va. Hay que intentar ganar esto, ¿eh? Hay que intentar cerrar esto. A ver. La cosa es meterle presión a los defensores por paredes reforzadas. Quiero decir, si el pauro puse a solarium, yo voy a abrir solarium. Yo voy a abrir la zona de cuadrado, ¿vale? Bueno, yo le llamo cuadrado, pero se le llama solarium. Me suda la polla. Yo voy a abrir la zona donde antes se ha pusiado la maru. Pero creo que va a hacer exactamente lo mismo. Aunque ya me jodiría hacer exactamente lo mismo cuando es muy improbable que te salga. De nuevo, me refiero. Así que... Vamos a ver qué hacemos, tío. Uf, se complica esto, ¿eh? Se complica esto, tío. Van a estar arriba, lógicamente. Qué pena, tío. Si me llevaba la kill del build, podría hacer algo, tío. Podría haber hecho algo, tío. ¡Ah! Que falle, loco. Pero bueno. Es fascinante. Vale. ¿Tenemos que entrar aquí? Sí. Tengo un pavo aquí. Está reforzándome esto. Perfecto. Vale. Vale. Vamos allá. Vamos a dejar el drone aquí porque no quiero que me lo rampan. Y vamos a ver qué podemos hacer sin cabera. Ojo con cabera, ¿eh? Ojo con cabera porque sin cabera no puede joder cabera, ¿eh? Vale, tiene cabera. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Lo veo un poco complicado esto ahora mismo. Veo un poco difícil esto. Vale. ¿Este pavo qué va a hacer? Hay un pavo aquí, bro. Hay literalmente un pavo aquí. La cabera, diría. ¿Eso es? Lo había escuchado, amigo. Malo. Me va a absorber. Malo. Me quería solo abrir, bro. No. Lo ha levantado. Lo ha levantado. Lo ha levantado, vámonos. ¿What? Me ha encontrado una bomba. Malo. ¿Vale? 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 No me queda un enemigo. Por la rotación, fíjate lo que te digo, mira Interesante la verdad, yo me pensaba que ya me había cogido La posición del pasillo y por eso Le estaba jodeando, que buena, gente Un placer, la verdad, espero que os haya gustado el vídeo Una tremenda partidaza, 13 kills Después de jugar dos o tres De estar sin jugar dos o tres días A R6, pues volvemos con una tremenda partidaza Espero que os haya gustado, like su edición Se agradece y nos vemos en la próxima Chao, chao, a ver si hayas